¡Oh, oh, oh, oh! Con el corazón cuando vine al mundo Tu templo fue el primer lugar que yo conocí De mi madre en brazos llegué a dar gracias por tu bondad Y ella me enseñó a creer en ti con gran emoción Yo también soy morena y te vengo a cantar Como el indio Juan Diego te traigo rosas y una oración Yo también soy morena y te vengo a pedir Que me cubra tu manto y a todos los de mi hogar Que se alejen las penas, que no vuelva el dolor Y que el año que viene también me dejes Cantarte aquí los que en tierra extrañan Lejos está, lejos de su gente y de su raíz Con el pensamiento también como el viento llegan a ti La distancia hoy se borró, mira, estar aquí Yo también soy morena y te vengo a cantar Como el indio Juan Diego te traigo rosas y una oración Yo también soy morena y te vengo a cantar Que me cubra tu manto y a todos los de mi hogar Que se alejen las penas, que no vuelva el dolor Y que el año que viene también me dejes Cantarte aquí Yo también soy morena